¡Guapo! 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 No volveré a empezar, levantando altas piedras Construyendo juntos el mundo a los ojos Si uno no hace miedo, ese tiempo será Que el se asuma, que el se asuma La mujer a la paz Que el mundo único que haces voy a inventar Nubes, escaleras fuertes sobre el mar Te encontraré, te encontrarás La autoridad, mi común valor Que el mundo más fuerte no nos perderá Porque ese valiente está mal de verdad Te encontraré, te encontrarás No volveré a empezar Mejor no al menos Quienes sus misas Paz, se asuma a la tierra Siempre habrá ruidos que esperan al sol Si uno no hace miedo, ese tiempo será Que el se asuma, que el se asuma Que el mundo, que cuando te caigas Te voy a inventar Nubes, escaleras fuertes sobre el mar Te encontraré, te encontrarás La tempestad La tempestad De un amor Que el se asuma, que el se asuma Y volví a inventar Que el se asuma, que el se asuma Que el se asuma ¿Y quién es nuestra vida?